bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y vamos a seguir compartiendo un poco más también de warship con la cuenta pequeña con la cuenta de la serie ok con cuenta principal más que nada quería hablar acerca de los nuevos bonos que ya llegaron que no los había tenido en cuenta más que apuesta metido en warship pero ahora lo vamos a ver ok que por ahí como me estaba comentando que no vinieron bonos buenos pero quiero ver cuáles son así que vamos a compartir esto para la gente que tampoco lo ha visto todavía vamos a ver porque luego nos parece que no son buenos a ver tenemos por la parte de arriba daño el lanzacohete que está bueno para la gente que le guste defender la base reproducción de oro ayuda ayuda no es que no se note si se nota pero tampoco la gran cosa si hubiera venido más recompensa por el de oro en batalla en cada batalla hubiera sido mejor todavía que la producción así que yo como el oro no lo necesito no obviamente no voy a gastar fuerza aquí yo ya no tengo nada que max en esta cuenta generación de bicharraco esta si es buena ya que aumenta la cantidad de bichos por disparo esta si lo voy a subir al máximo cuando es 50 por ciento o sea en vez de tirar 12 bichos va lo máximo es 12 bichos ahora más el 50 por ciento tira 18 bichos ok tiraría 18 bichos por disparo lo cual es una buena cantidad más que nada si queremos distraer una cantidad de cañones en una base de operación o limpiar bastante bien el camino los 18 bichos sí que se nota y ayuda bastante eso sí vale la pena después salud de suca podría ser en caso de que ustedes no tengan estatuas de salud de tropas no tengan ni una y sea una cuenta suquera esto sí que le viene bien porque la azúcar puede que aguanten una una mina común no van a morir tan rápido pero más que eso más que pisarse una mina común de ahí no pasa digamos solamente sería una y después tenemos más curación de médico que para la gente que utiliza tanques esto sí que le viene bastante bastante bien yo mucho tanque médico no uso así que no tampoco voy a gastar cuarzo ahí la salud de suca no por ahora no por en caso de que lleguemos a hacer una operación por ahí le voy a subir pero si no 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 me interesa tanto ojo que para el crash y puede servir es porque en el cap alguna fase vamos a hacer con suca y por la duda de más cosas que después me olvide amigos capaz que me olvido mejor lo subo ahora pues después me olvido y en alguna fase el crack puede ser que la necesite después tenemos salud de torre francotirador si esto más que nada siempre la duda arriba son para la defensa así que mucho mucho importancia yo no le doy porque nunca bueno no estoy en su vida de medalla así que no por eso no me interesa mucho defender la base pero bueno la verdad que no vinieron bonos buenos si lo que se salva es la generación de bicharraco y la salud de suca para operación o para el mea crack que en alguna fase si vamos a usar pero más que eso no el resto la verdad que no me gustaron para una curación de médico a mí no me gustó y la producción de oro tampoco pero bueno es normal recuerden que estos bonos de esta tribu ya se quedan para el evento del cangrejo así que y recuerden que viene el hasty crap que es el cangrejo donde vamos a tener habilidades de cañonera sí y vamos a tener bastante ayuda gracias a la cañonera entonces ya si venían bonos buenos era como que tremendo el crap iba a ser muy sencillo iba a ser muy largo también porque íbamos a hacer muchas fases entonces bueno por eso es que normalmente ya es que metan bonos no buenos para que tampoco le saquemos con tanta facilidad muchas fases al crap no entonces bueno es normal así que bueno recuerden que este crap va a ser copado por más que no tengamos estos bonos buenos vamos a hacer el cambio de cuenta vamos rápido a la cuenta pequeña pero en un momento que pongan la pausa vamos a la cuenta peque y vamos a seguir compartiendo warships sacamos pausa al toque y ya estamos en la cuenta pequeña ok aquí hoy no tengo tengo que salir a farmear el mapa pero no tengo tropa hasta que esto se construya dejo mejorando una torre y bueno ya con la tropa esté lista salgo a farmear porque tengo que mejorar rápido los almacenes que todavía me faltan si falta mejorar los almacenes de de oro de madera o no ya tanto tope a no me faltan los de oro me faltan los de oro subirlos al 9 y este ya hasta el 9 perfecto faltan los almacenes de oro el resto ya lo tengo todo a tope bien vamos entonces rápido al warships y mientras vamos compartiendo los las batallas aquí en warships voy mandando saludos a la gente que ha comentado el último vídeo que subí que fue anoche que subí vídeo de warship pero con mi cuenta principal ok así que vamos rapidísimo amigos esperen que te salió con un audio fuertísimo cargando el último vídeo ah para no me sale paso ahí está bueno cargando comentarios más reciente primero ok ahí estamos vamos entonces al ataque con la cuenta peque y aquí tengo tres cofres ya así que vamos a ver que podemos conseguir bueno espero que no me toque rivales y cosas y salas como ayer a ver si hoy tenemos suerte me tocan más de cuatro saludo para máximo por ese hola crack gracias por el saludo quería pedir una cosa como se llama la fuerza operativa pequeña que soy nuevo por el canal saludos máquina más todo antes la fuerza operativa de esta cuenta peque se llama en los grandes si a ver ya antes de cerrar el vídeo si no me olvido te muestro la fuerza ok pero se llama los grandes acá tengo la cuenta pequeña y bueno hay mucha gente nivel bajo nivel medio nivel alto y la fuerza es del amigo santi caras que está a cargo siempre está activo siempre está activo ahí controlando que la gente ataque aconsejando y todo eso primero que me sale y ya es sin cosa el amigo este esto es un embole esto es un embole pero bueno no queda otra igual los cofres hay que hacerlo así que ya está allá ya que nos tocó vamos a hacerlo para que nos toque este hill lo vamos a hacer igual a la arriba por suerte tengo los médicos los doctores voy a tirar el shock aquí al boom y a los morteros porque me están rompiendo mucho las pelotas también ahí excelente voy a tirar una de bicharraco para limpiar esa uuuh tiene un rayo láser eh ojo tiene un láser pero bueno ese láser ya está a punto de reventar tampoco me preocupa mucho porque a los viejos de un solo disparo no los liquida tiene que ser si pegarle dos veces al mismo viejo para matarlo y ya está ya ya está el láser liquidado voy bajando la sala uno dos tres cuatro faltaría uno más y cinco ok vamos ahora sí hoy no me pillaron al bully hoy 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 venga a la sala bueno igual se puede rematar pero bueno el rival lo hizo súper rápido no yo creo que hizo dos cincuenta dos cuarenta con rastreadores me imagino vamos a verlo dos cincuenta así sigue con rastreadores hicieron al toque bueno amigos hoy no estamos de suerte tampoco me están apareciendo siguen apareciendo rivales de más alas que envuelve saludo para el leonardo por dice bro que diferencias hay de obra maestra y guardián cuál es mejor vengo de uno de los vídeos de cómo mejorar está rápido ok bueno la diferencia de guardián ídolo que será la más pequeña y la sombra maestra es el porcentaje que salen si o sea la capacidad de ídolo ponerle que ronda del 1 del 1 por ciento al al 12 15 por ciento como máximo el guardián ronda del 10 por ciento hasta un máximo de 20 por ciento en algunas estatuas ya sea de azul verde morada lo que sea ronda del 10 al 20 por ciento y la sombra las obras maestras rondan del de obra maestras muy feas que son del 18 por ciento o 15 por ciento he llegado a ver son feas pero llegan a un alcance del 70 por ciento en caso de las piedras de poder que las piezas oscuras llegan hasta un 75 por ciento las obras maestras es una locura sí pero no todos no todas las obras maestras alcanzan ese porcentaje la por ejemplo la de cañonera solamente alcanzan el 42 por ciento la de daño de tropa o salud de tropa solamente a ronda en un 35 por ciento más o menos por ahí y en cambio las oscuras rondan el 75 por ciento con las piedras de poder que es buenísima pero es bueno el porcentaje pero no ayuda mucho que digamos otro rival de 5 amigos esto ya está terriblemente malo que pero ya está mal bueno amigos como pueden ver la tenemos jodida el día de hoy también con suerte el último día tiramos a diamante amigos es porque yo pensé ya hoy tendrían que salir pocos rivales de 5 ya a esta altura más de 4 pero estamos viendo que estos de 5 no pueden llegar tampoco a diamante están manqueando demasiado y ya pero bueno los de 4 me lo hacen con rastreador que macana otro día más sin subir al día de diamante bueno amigos habrá que tener paciencia por lo menos ahora voy a sacar los cofres por lo menos lo que aprovechamos sacar los cofres y listo mañana probaremos otra vez a ver si hay suerte y aparecen más rivales de 4 ok hoy no hubo suerte a ver saludo para horacio por ahí se puede envidió alfredo y repro gracias pa por el saludo voy a ponerle por así me lo aguante voy a ponerle por así me lo aguante vengala un poquito más arriba shock al conmo antes que rompa las pelotas excelente excelente ya bully se puso al frente así que de aquí solamente el remate final lo bueno es que los médicos no curan tan rápido y le da tiempo y esa velocidad a los viejos para rematar al toque pues si los médicos los doctores curarían al toque no tendrían tanta potencia los viejos por mucho tiempo no así que está bueno que curen poco 3 con 8 como lo hacen al toque con rastreadores vamos les muestro para que vean porque esto es con rastreador y bullets no hay otra a ver por parte derecha tira el bullet rastreadores provocación a ver no no activo provocación mío boludo solamente se comió las minas del camino pero bueno por el otro lado se mete ya por el otro lado lo hace sin problemas como la están gozando los de 5 salas a los de 4 bien amigos tengo ya para marchar al bull y capa marchamos al bull y por lo menos ping va al máximo nivel carísimo es carísimo carísimo el bull pero bueno pero vale la pena porque bull y aquí en esta temporada bull es el héroe el más competente en esta temporada si tiene la 10 bull y en esta temporada saludo para franco un saludo para el isabel pedo ya por ahí también no me aparecen rivales hace 6 días opa que pasó salgo para michael trata de resetear el juego el isabel no se borra y instala otra vez en una de esas esta regla pero es rarísimo ya 6 días que no te aparezcan rival en warship otro de 5 como están de pesado lo de 5 salas yo voy a abrir tropas aquí para ambos lados ya que quiero sacar los cofres como les dije pues no no tenemos suerte hoy van a salir puros de 5 creo que ni uno de 4 me sale el día de hoy creo que ni uno no te voy a ir un travail no te voy a ir a la bebida del bull y shock a los cañones boom y destructivo excelente, salió ese Shox, suelto ya los doctores vitamina, para que esto vaya más rápido y bebida del bully otra vez bueno, el rival ya terminó el diseño cálculo que también lo hizo con rastreores al toque bueno, listo, vamos para la parte derecha y aquí ya se encargan los bicharracos vamos a ganar un poco de tiempo aquí tiro más bichos ahí bueno, con la energía que junte de acá bully, uy, bully ya palmo ya vamos a gustar para el shock entonces, por lo menos va a tirar un shock ahí al conmo boom y lc, perfecto y listo tiro ráfaga al lc al lanzallamas también y listo última ráfaga y listo 1.40 tiempos horribles que se le pueden sacar aún 5 salas una más amigos si me toca uno más de 5 salas bajamos a rango 19 terrible saludo para Renat Camacho por eso tengo 3 salas bueno, con 3 salas puedes llegar a día de hora aunque sea a rango 16 rango 17 se puede llegar con 3 salas saludo para Tomás Escobar y tenés el video de 3 salas en el canal pero más abajo buscar los videos más abajo porque la semana pasada subí ya videos de 3 salas y tenés la recomendación los ataques con bully zucca bully y mantones salen muy muy buenos saludo para Tomás Escobar por ahí si necesito que utilices tu poder de Supercell avisa que el juego tiene un bug cuando la habilidad de hackeo de capitana todos se quedan quietos si, si, si otro más de 5 amigos hoy baja de rango hoy baja de rango asquerosamente hay muchos en 5 salas que no pueden llegar a diamante manquitos está jodida la pelea en 5 salas está muy complicada bueno último amigos y acá cerramos es que me bajaron de rango los de 5 salas es un asco jugar así con tanta diferencia si tenemos suerte mañana que no sé la verdad si tendremos suerte pero si tenemos suerte mañana me aparecerán más rivales de 4 y tendremos la subida otra vez pero una lástima que ya no me estén poniendo de 4 con la subida arriba ya tiene el diseño al toque bueno, me voy para el otro costado, vamos a rematar y ya creo que con esto saco el último cofre, amigos y listo, lo dejamos aquí por hoy hoy la verdad que no hubo suerte, la verdad para nada hoy suerte para nada dale, Uli saco alguna mina turidora del camino perfecto, lo bicharraco ahí perfecto el Bully bueno, listo amigos, remate final hoy amigos, como pudieron ver realmente jodido Warships para llegar a la Liga de Diamante hoy te están poniendo puros 5 salas lo cual es imposible ganarles porque tiene rastreadores, si los rivales de 5 salas no tuvieran rastreadores no habría rastreadores en 5 salas, todavía habría chance pero contra rastreadores no se puede pelear es un tiempo, una diferencia importante casi 3 minutos y si atacan bien lo van a hacer en más de 3 minutos entonces es imposible subir el día de hoy, yo creo que hoy a todos capaz que les pase lo mismo que es puro real el 5 es que hay muchos de 5 que hoy se van a pasar a Diamante recién todos estos que estaban ahí manqueando, manqueando hoy capaz que suban entonces bueno, a ver si mañana ya tenemos la posibilidad de subir y si ya mañana aparecen de 4 recuerden que todavía falta así que bueno, no nos queda otra que esperar cuánto queda esta temporada quedan 6 días de esta temporada así que bueno, habrá que esperar si no sale mañana será pasado mañana y probar así hasta el último día no tenemos chance, hay que probar, probar está muy peleada esta temporada está muy peleada estos días porque hay muchos de 5 y muchos de 4 que se pasaron a 5 y ahí están batallando y al sacar arrastradores bueno, sí o sí tienen ventaja así que bueno, hay que probar estos 6 días que quedan y en una de esas tenemos suerte aparecen ya los de 4 y ahí podemos subir al toque así que nada más tarde estaré subiendo amigos video con mi cuenta principal con los últimos ataques de 6 alas hoy ya los últimos ataques de 6 alas y mañana estaremos pasando a 7 alas con mi cuenta principal y a ver si de ahí tenemos un tirón y esta temporada cerramos con un poquito más que idea legendaria a ver si esta temporada tenemos un poquito más de subida así que nada cualquier duda en la parte de los comentarios gracias a todos bueno, la gente que me faltó responder y mandar saludos como a Junior y el resto voy a estar leyendo los comentarios enseguida ok saludo para Mario Astorga para Vale por ahí yo llegué a Diamante con 5 alas necesito sí o sí la sexta sala está toda la liga con 6 o 7 salas imposible con 5 o sea, de saludos para Vale no, imaginate si en 4 ya te la ponen con 5 y en 5 te van a poner 6 o 7 entonces olvídate está complicada la temporada en estos últimos días esperemos que ya los últimos 2 se tranquilice y que ya solamente aparezcan rivales de 4 pero bueno, ya veremos un saludo a todos un abrazo y nos vemos más tarde en el próximo vídeo